¡Hola! Hoy día les quiero cantar algo distinto a lo normal. Hoy día les voy a cantar... bueno, no es un invento mío propio, no es una canción original, pero yo busqué una canción que se llama On My Own de Los Miserables y le saqué la letra. Y compuse, o bueno, inventé la letra de la canción. Y bueno, y esta letra, la letra de esta canción, va dedicada a mi abuela, que lamentablemente falleció hace dos años, y bueno, y ella era mi amiga. Y eso, espero les guste la canción, o la letra. Tu amor me hace tanta falta, En mi vida has hecho maravillas, y todo lo que soy es por lo mucho que me amaste. Tu amor me hizo adorarte, Tu canción me hizo alegrarme, En tu casa, tu cara sonreía, Cuando comíamos allá, felices de la vida. Y yo sé que nunca volverás, Nunca más regresarás a mi vida. Y yo sé que jamás te veré, Y jamás te podré escuchar. Te amo, pero no puedo cambiar Lo que ha pasado en esta vida. Lo que hiciste, ha quedado marcado, Y nunca se podrá borrar, ya que yo he sido amado. Te amo, pero no puedo cambiar Lo que ha pasado en esta vida. En mi alma hiciste maravillas, Como la música que hoy te puedo yo cantar. Te extraño, Te extraño, Te extraño, Y siempre te amaré. 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 Gracias.